Los invidios bailar este sabroso son Juanito Estamos haciendo cumpleaños para el mundo entero ¡Aquí está el santoque, limpia de la magdalena, alpistado, chillo gacho! ¡Aquí está tu música! Este es el ritmo ¡Eso es cariño! Siento, siento, ahora me salió lo que mis padres me decían Siento, siento, ahora me salió lo que mis padres me decían Que andarás de puerta en puerta mendigando voluntades Que andarás de puerta en puerta mendigando voluntades ¡Wilmer Cabache! ¡Escúchalo! Para sufrir lo que sufro, yo mismo tengo la culpa Yo mismo tengo la culpa A nadie debo picarme Ni pedir una disculpa Para sufrir lo que sufro, yo mismo tengo la culpa Para sufrir lo que sufro, yo mismo tengo la culpa Huevo, pinche, cara, tacuache, bodeguero ¿Cómo se va en el cotoncogado? Azul Viendo solo baila bien bonito Sí señor Vamos a comerlos eso Ayer se velló el jardín, a nací en una cosita Ayer se velló el jardín, a nací en una cosita Se llamaba Flor de Olvido, porque allí se murió mi amor Se llamaba Flor de Olvido, porque allí se murió mi amor Para sufrir lo que sufro, yo mismo tengo la culpa Para sufrir lo que sufro, yo mismo tengo la culpa A nadie debo quejarme, ni pedir una disculpa A nadie debo quejarme, ni pedir una disculpa Para sufrir lo que sufro, yo mismo tengo la culpa Para sufrir lo que sufro, yo mismo tengo la culpa Vamos a comer Y nos vemos en la fiesta de Quito Con cariño, tu morcesta Y nos vemos en la fiesta de Quito